Miren la bendición, Lina, que hasta raspando está. Hasta raspando, Lota, pero Lina. Y si vendiéramos. Y quisiéramos venta loca. Ya no, Mauricio, para nosotros la bicha. Escucheme de ese cortadito que tiene ahí, Lina. Bien vivo, es como ya lo molimos con las bichas. Quiere cortadito. Agradezca que todavía le pido. Y el día que ya no le pido, ¿no? ¿Quién le va a pedir? ¿Quién le va a pedir? Diga. ¿No llevas elote? ¿Están tochados? No, solo sí. Si vos, Madre, no llevas elote. La niña no lleva. Vamos para el río. Sí, pero frudo, tierno, verde. ¿Para el río? No entero. No, para allá. No, para allá. A todos trae, Madre. Después voy a entregar yo. Después voy a entregar yo. ¿Vale? ¿Tú no voy a dejar eso? ¿Vale? Vale. No me gustó. ¿Cómo decís que los hipotes vienen miel? No, hombre, esa es... Pega. Ahí, déjalo. Está bien, Mauri, ¿por qué te vas? ¿Tienen miel, picha? ¿Tienen boladito? No me van a estar encima de vosotros. Está bien rico el atol, Mauri. ¿Qué no hizo, pues? Yo. Ah, 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 ah. Por eso mismo yo digo, Dina, que hay que vivir un poquito más. Quedo tal como yo quería. Por ahí les digo, que va a haber un premio, este, Indy. ¿Con alguien, no? Indy, ¿va a haber un premio? No. Yo estoy bien ácida, Madre. Es que no puedo, no puedo... Ah, bien, pero, Madre. No puedo ganar los premios todos los días. ¿Por la primera vez? ¿Lleva el cuchillo, no? No. Ah, ah. Esto es de lo que estaba bonito. Ajá. Vea, pero si no tuvieramos leche, ¿aula si lo hacemos también, ma? No, pero la mente fue a chucudín. Ajá. Porque ahorita que ya sé que ya va a caer, ya quiero más. Ya acabó. Uno más o menos. O sea, el elote le da todo. El elote le da todo. ¿Qué? La Indy dice que cuando uno le echa leche al atol, sabe menos a elote. Ah. Es el secreto. Pero yo decía a veces, ¿por qué este atol sabe más a elote que los otros? Porque la gente que le echa leche no sabe eso. Ah. No, pero ya más, mejor no se arruina. Ajá. Pero la gente que vende al atol ya queda un poco. Ajá. No, pero venden en el vasito de... Entonces ponemos las alas de belleza, vendemos atol delote, a los clientes. Sí. ¿Qué bien? Gadiota al churro. Gadiota al churro dijo la otra. Ahí va. Aquí está. Corbete a ver. Corbete. Qué bueno está. Gaviaro. Enchilada. y el guacamole está bien rico tenemos patio aquí patio allá patio allá y que le parece el sabor del elote mordido ya el grano aquí vean que no ocupan sal vean que se le fue el toque y por eso no necesita gran cantidad de elote hasta lo sobró un gran montón y que se veía poquito en el taco y era un gran y menos bastante y aquí hemos donado a dos familias vayan señores no van a perder el siguiente video que vamos para el río allá en el río vayan a sentarse niños yo me voy a tirar de panza y yo de narices yo de jeta yo de jeta de tropa yo de jeta de tropa la única persona que disfruta el río es Margarita ella la que me dice vamos al río un guaya Mauri un rapajero muy rico ayúdolo sí acá estaba yo nada más mauri soñó eso no la querías defender una pregunta para mí es como que quiere que vayamos como yo trabajé en aquello un ratito de escurro por eso se lo imagina vamos a ver oh wow Ingrid más nada la raspadita yo estoy demostrando que me lo comí y que estaba bueno y nosotros como trabajamos de aquello yo imagina que quiere más en un ratito de aquello muy rápido vaya y así como ustedes que piensan de que yo no pienso lo que ustedes están queriendo decir cada quien lava su traste donde corrió los que trabajamos en aquello siempre hemos sido bien organizados mmm se le nota es que a Madrid le noten eso que trabaja de aquello cada quien lava su traste y el que deje el traste ahí ya sabe que le toca camorra y si el que lo está diciendo y no lo hace que pasa a la 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 lo voy yo ya ahorita me va a poner el traste pero de un día ayer a estar dejándose de eso a ver cuánto le dura para que usted es mi sargenta ella como sargenta me da orden y yo tengo que cumplir y lo debe ser usted recluta le damos gracias a Dios ya de verdad que le hemos pasado bien bien le hemos pasado bien rico lastimosamente esto volado los va a engañar la mente pero yo siempre voy a comer yo voy a lavar mi platito hasta sudar me hizo pero ya ves que haciéndolo con medidas es mejor ay si no 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 fue con medidas Mauricio también fue sin desmedida sin desmedida fue voy a lavar estos platos ya todos los que les piquen miren aquí hay un poquito de atol qué bueno quedó quedó bien rico este atolito gente quedó bueno en realidad hay elotes porque quieren ahorita pedir un par de elotes si ahí tenemos la hollada ya para que vea que no necesita tanto para montar el negocio de la toleada el problema es que usted le echó leche ¿por qué? ahí ya no lo va a tener cuenta y que le queda más bueno con leche no otra vez no le vamos a echar leche para ay qué rico quedó ya lo agapó todo y de gratis miren con una manita de elotes ¿cuánto fue? no el atol lo hicimos con cuatro manos veinte elotes veinte elotes muchachas no se les olvide que cada quien lava su traste aquí estoy lavando los míos yo deja que les pase bien la tripita maul bueno gente gracias a dios ya hicimos a nosotros nuestra nuestra comidita de atol de elote y elote me quedó rico bueno hecho por Ingrid nos quedó bien rico gente ahorita les voy a enseñar aquí tenemos aquí tenemos atolito guardado y aquí tenemos tamalito tamalito elote elote a ver qué están platicando ustedes o pensando bueno ahí dejamos las cipotas ahí y aquí tenemos los otros elotes miren mi gente bella preciosa así es de que aquí vamos a empezar a la repartición don Mauri es un experto en lavar traste ya don Mauri wow don Mauri felicidades quiero chequear esa cuchara don Mauri esa la quiero chequear wow don Mauri le hizo bien qué bueno don Mauri esa déjela en agua no me toca a mí no ahí déjela bueno viene cada quien lava su traste muchachos porque yo le ve todo aquí miren no es justo que yo le hice el atol vaya Mauri ajajaja ajajaja maurite mírame y se va te hizo el atol de verdad si no es por la Ingrid yo no te hubiera hecho atol es que lo que pasa es cuando yo te voy a hacer ah bueno Ingrid para que veas Ingrid bueno gente vamos y lo miramos más ratitín salud no 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 y